Gran fiesta de Pentecostés, Gran fiesta de Pentecostés, Espíritu Santo, fuego que quema y que libera. Celebremos juntos la gran fiesta de Pentecostés, domingo 28 de mayo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, gimnasio del Liceo Occidental, 200 metros norte de la parroquia María Osciladora en Cartago. Que se te note, que se te note, y de noche cantaremos celebrando su poder. Tendremos Santa Eucaristía, música de alabanza, prédica y oración, y desde República Dominicana, el Padre Antonio Méndez, asesor de la Renovación Carismática Dominicana, sacerdote con muchos dones y carismas, y los misioneros del Ministerio Rompiendo Cadenas Internacional. En la animación, el Ministerio Musical Católico, Voz de Dios, y el Ministerio Musical Diosesano, entrada gratuita, tendremos venta de deliciosas comidas, infórmate al 8842 0065 y al 8302 2185. Ven, 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 Espíritu Santo, gran fiesta de Pentecostés, Espíritu Santo, fuego que quema y que libera. Te invita, la Renovación Carismática Católica de la diócesis de Cartago, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser.